Bueno, arrancamos la campaña el mes de junio, empezamos a mediados más o menos con los primeros aportes. Estamos alrededor de 175.700 bolivianos recabados a la fecha. Tenemos más de 260 socios que han aportado a esta causa. Y bueno, tenemos muy buenas perspectivas de crecimiento. Esperamos que mejore la situación en el país en el tema de la pandemia, en el tema de la economía y vuelva a ponerse en agenda próximamente el fútbol para que nosotros, en coordinación con la dirigencia, podamos hacer las gestiones correspondientes para los refuerzos que necesita el club. En el proyecto lo tenemos dividido en tres fases. Para tres jugadores, la primera fase contempla 6.000 aportes, 6.000 aportes de 200 bolivianos justamente. Y como le decía, vamos alrededor de 800, 900 bolivianos, 900 aportes. Y ya vamos avanzando con miras al primer jugador. La idea es, el objetivo del proyecto, de la campaña, es básicamente reducirle ese financiamiento que tendría que cubrir el club por todo, por el tema de la pandemia, por toda la situación actual que estamos viviendo. Y nosotros hacernos cargo del 50% de los sueldos de los jugadores y la prima, ahorrándole al club un monto importante. No somos tan masivos como quisiéramos ser. Pueden aportar directamente a la cuenta a través de una transferencia bancaria. La campaña se puede aportar desde 10 bolivianos hasta lo que usted quiera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos todavía que hacer más masiva la campaña, que se conozca bien cuál es la metodología y que el socio pueda ir, el hincha, pueda ir a los puntos a hacer su aporte. Si usted se fija, nosotros estamos empezando de atrás para adelante porque no tenemos en este momento una cara con la camiseta de Oriente para decir, señores, hincha, socio, si ustedes aportan a la campaña, este jugador va a venir. Por el momento no lo tenemos. Aún así hemos recaudado aportes importantes, casi 25 mil dólares, alrededor de 25 mil dólares. Si uno se pone a pensar, eso está casi una prima de un jugador, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que la coordinación que podamos hacer con el club, con los directivos, con el presidente, en una mesa de trabajo donde nos sentemos y podamos intercambiar opiniones, perfiles, ayudarlos. Si nosotros ponemos la cara de un jugador, que por ejemplo, el socio lo pide o la hinchada lo pediría o lo pide, yo estoy seguro que levantamos los recursos y le ahorramos esos fondos al club. Si nosotros no llegamos a los objetivos que hemos trazado, por lo menos un jugador, mínimo un jugador, está estipulado en el proyecto, se tendrá la opción de devolver el dinero a cada uno de los aportantes. Tenemos un registro de más de 200 socios con teléfonos, con probantes, tenemos una trazabilidad de ellos. De hecho, hemos hecho ya un primer informe financiero con los extractos de la cuenta y el estado de la cuenta al 30 de junio para que ellos tomen conocimiento del tema. Pero sí contempla en el peor escenario que no lleguemos a recaudar o a contratar a un jugador la devolución de los aportes. Eso está estipulado en el proyecto.